Vecinos de la colonia Isabel Amalia piden a las autoridades se brinde atención a una problemática que viven desde hace tiempo. En temporada de lluvia, varias viviendas se inundan de manera severa. El problema se sitúa en las calles Aeropuerto de Mérida y Colotlán. Pues de hecho a mí se me han mojado todos mis muebles. En mi cocina se han ido todos los utensilios que son sartenes, trastes, todo se los ha llevado el agua. Pues nada más vienen, ven y se regresan, no han tratado de solucionar el problema. Son como unas siete casitas este tramo y acá para qué lado también se afectan. Cerca de 30 años. Y así siempre se ha dado el problema. Siempre ha habido problema. En repetidas ocasiones, Protección Civil ha acudido a brindar auxilio a las familias que ya han construido barreras de bloc para evitar que el agua entre de lleno a sus hogares. Los daños se pueden observar a simple vista, ya que las bardas guardan humedad y la pintura luce desgastada por el agua. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Diego Obregón.